Muchas gracias por su presencia y gracias también, por supuesto, al Centro Ernest Lluch por organizar estas interesantes jornadas centradas en la década de los 80, haciendo posible con ello que contemos hoy aquí con el poeta Luis Antonio de Villena, un autor sin el que diría yo que difícilmente puede entenderse la poesía en la literatura española de los últimos 30 años. Vamos sin dilación al apunte biográfico de rigor, como saben, en estos actos. Nacido en Madrid en 1991, Luis Antonio de Villena es licenciado en Filología Románica. Realizó estudios de lenguas clásicas y orientales, pero se dedicó nada más a concluir sus estudios universitarios a la literatura. Ha dirigido cursos de Humanidades en universidades de verano y ha sido profesor, invitado y conferenciante en distintas universidades nacionales y extranjeras. Desde noviembre de 2004 es doctor honoris causa por la Universidad de Lille, Francia. Ha escrito y escribe artículos de opinión y crítica literaria en varios periódicos españoles desde 1973. Labor que también ha venido desempeñando en la radio en diversos programas dedicados a la literatura. Publicó su primer libro de poemas, Sublime Solarium, a los 19 años. Su obra en verso, prosa y que ronda ya las 60 o más publicaciones, ha sido traducida al alemán, japonés, italiano, francés, inglés, portugués, húngaro, etc. Y ha sido distinguida, entre otros, con el Premio Nacional de la Crítica y los internacionales, Ciudad de Melilla, Generación del 27 o Viaje al Parnaso en poesía. En novela es Premio Azorín y Premio Sonrisa Vertical. Tratar de aproximarse a un autor tan prolífico como Luis Antonio de Villena, cuya obra, repito, pasa de largo el medio centenar de libros, en un acto de presentación como el que nos ocupa, estaría poco menos que imposible. Pero sí me gustaría, a modo informativo y dejándome llevar solo por mis gustos, por mis pasiones literarias, mencionar algunos títulos que, digámoslo así, forman parte de mi historia personal como lector. Por ejemplo, y empiezo por la prosa, esta Biografía del fracaso, un conjunto de semblanzas biográficas dedicadas a los perdedores, a los que lo son siempre o acaban siéndolo, los juguetes rotos, las estrellas en el barro, los que se quedan o acaban fuera de ese festín que parece a veces, y otras lo es, el mundo de la literatura o del arte en general, y cuyas mejores obras suelen ser, seguramente, a superar sus propias vidas. Madrid ha muerto, una novela que discurre entre la crónica y la ficción, centrada en la década de los ochenta, más concretamente en lo que se dio en llamar la movida madrileña, un libro donde la literatura y la vida se miran tan de cerca y con tanta intensidad, que acaban confundiéndose. Y, por supuesto, mencionaría también, no podía ser de otra forma, con Jaime Gil de Viedma de por medio, estos retratos con flash de Jaime Gil de Viedma, una aproximación, yo diría que muy sentida y verdadera, al mítico poeta, a quien nuestro invitado conoció personalmente y trató con asiduidad a partir de la década de los setenta. Creo que, concretamente, a partir del año setenta y seis. En poesía y con más de veinte títulos, y tras recomendarles todos ellos, por supuesto, citaría Ímnica y Huir del invierno, libros que leí hace treinta años y que he seguido leyendo hasta hoy mismo, por cierto, y también destacaría títulos como Marginados, Los gatos príncipes, y muy especialmente Proyecto para excavar una villa romana en el Páramo, publicado hace apenas unas semanas, y a mi entender, el libro más melancólico y nostálgico de los suyos, el más elegíaco, y el más humano también, valga la expresión, y él nos dirá si esto es así o si mi apreciación necesita ser matizada. Creo en la calle y en la belleza salvaje, creo en la biblioteca y en la belleza sabia, ha dicho alguna vez Luis Antonio de Villena, definiendo mejor que nadie su estética, su concepción del arte, el impulso que hace nacer y del que se nutre toda su obra. Luis Antonio de Villena va a hablarnos hoy de poesía, de la poesía de los ochenta, lo que se llamó la poesía de la experiencia, pero no solo, hubo más cosas, de sus tribulaciones y sus éxitos, como reza el rótulo elegido para este acto. Una poesía que se movió, siempre se mueve la poesía así en realidad, entre la luz y la sombra, la poesía realista, lógica, y esa otra más hermética, irracionalista, metafísica, o reduciendo el hecho a lo coloquial, entre la poesía que se entiende y la que no, poesía, poéticas que, en cualquier caso, él conoce, me atrevería a decir que como nadie, porque estaba ahí, en el lugar del milagro o del desastre que de todo hubo, donde sucedían los hechos, siendo testigo y levantando acta, por así decirlo, de los mismos. Fe de ello dan las antologías con sus respectivos y profundos estudios previos, dedicadas o centradas a estos poemas y en las corrientes o escuelas de las que formaron parte. Así, os novísimos en el año 86 y ya en los 90, fin de siglo, 10 menos 30, o la lógica de Orfeo, entre otras, o la recopilación, el volumen teorías y poetas, de la crítica que ha venido ejerciendo en la prensa escrita desde hace, como he dicho, más de 30 años, pero focalizando la mirada en esa generación. Una generación que, por cierto, da sus mejores frutos, en este caso, libros, en la década siguiente, la de los 90. Pero de esta curiosidad, si lo es, y de muchas cosas más, va a hablarnos ya mismo nuestro invitado, Luis Antonio de Villena, a quien cedo en este instante la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues, muy buenas tardes a todos, gracias por su presencia y gracias a Carmelo por también sus palabras, que son palabras de amigo, porque es un amigo y entonces los amigos siempre dicen cosas buenas. Si yo fuera suspicaz, tendría que decir que en medio de las cosas buenas ha dicho algunas, entre comillas, malas, como por ejemplo, que soy muy mayor, pero como eso es una obviedad, pues, pasaremos por alto cuando me ha dicho que yo era testigo y que publiqué mi primer libro a los 19 años, teniendo en cuenta que tengo 60, pues, realmente, claro, no es de extrañar que sea muchísimo lo que hay ahí y, bueno, a mí como me han dicho que esto era una intervención, entraba dentro de una actividad dedicada un poco a recorrer el mundo de la década de los 80 que yo, naturalmente, viví, pero viví muy cerca en versiones distintas, una de todas esas fotos que tienen en la parte anterior a este salón, que no tenían mucho que ver con la literatura y luego la literatura que tampoco tenía, no siempre tenía mucho que ver con eso. Luego se fueron uniendo, pero inicialmente eran mundos bastante separados. Yo tuve la suerte de vivir los dos y entonces, de repente, ahora, pues, como uno siempre le da ganas de hacer lo contrario de lo que le dicen, aunque a mí me han pedido que hable de la generación del 80 como poesía, pues, ahora, de repente, me parecería, como más escrito una novela sobre ese tema Madrid ha muerto, pues, ahora de repente me apetecería hablar de la movida y empezar a hacer recuerdos donde estarían gente también como un amigo a quien echo de menos en su ciudad, como Javier Gurruchá. Pero, bueno, tengo que centrarme en lo que me han pedido, que es la poesía de los 80. Y la poesía de los 80, evidentemente, tengo que concentrarme un poco, además, hablo mucho y tengo igual los mareos, pero me hacen una seña. El problema es que la poesía de los 80, al empezar los 80, no existía la poesía de los 80, lo cual parece un poco absurdo, parece como si ya había empezado la década, es decir, 1980 o 81, sin embargo, en ese momento, pues, nadie creía ni existía el rótulo poesía de los 80. ¿Por qué? Porque se había producido un fenómeno extraño y es que el mundo de lo que se llamó los novísimos, no los novísimos de Castellet, sino todos los poetas de la generación del 70, pero sobre todo los que estábamos alrededor de tres antologías que surgieron al principio de la década del 70, pues, esto fue un shock y una cosa tan importante para la cultura poética española en general que se alargó inexplicablemente durante muchísimo tiempo, tanto que, de hecho, yo por mi parte y lo haré un poco a término personal, pero creo que no me aparto de la realidad demasiado, a mí me dieron el premio de la crítica, el premio nacional de la crítica, que entonces era un premio muy importante porque casi no había premios por ese libro que está ahí, Huir del invierno, me lo dieron en 1981, entonces yo tenía 30 años o estaba a punto de cumplir 30 años y, bueno, pues, el libro había tenido mucho éxito, sacaron muchas notas y en casi todas me ponían a mí como el Benjamín de la generación de los novísimos y venían a decir que yo era el, poco menos que el epítome de la poesía joven en España y claro, yo que tenía 30 años me parecía como ahora me pienso que si tuviera 30 años me vería jovencísimo, pero en aquel momento pues con 30 años me veía mayor y yo decía no es posible que yo sea lo último de la poesía, tiene que haber mucha gente que escriba una poesía distinta, no puede decir que la poesía termine en mí como más o menos se venía a sugerir en muchas notas que hicieron a raíz de ese premio por Huir del invierno. Entonces yo poco a poco empecé a partir de finales del 81 al año 82 empecé a ir viendo qué había de nuevo. Entonces sí, me iba encontrando con que en efecto pues había mucha gente más joven que yo que escribía poesía pero no había un camino determinado y esto es una de las cosas que marcarían toda la primera, los primeros cinco años, digamos, el primer lustro de la generación del 80, de lo que luego se llamó generación del 80, que es que por lo menos en los primeros cinco o seis años de esa década prácticamente había mucha poesía pero no tenía un camino predeterminado, no había un camino que tuviese más fuerza que otro, sino que al contrario, se mezclaban muchas cosas y sobre todo se mezclaban muchos intentos que trataban de superar el mundo de los novísimos pero que tampoco sabían muy bien cómo hacerlo. La primera que rompió un poco eso fue el éxito, un poco extraño así porque no tenía aparentemente no tenía raíces, el éxito de un libro de Blanca Andreu que se llamó De una niña de provincias que se vino a vivir en un chagal. Ese libro que tiene muchos elementos surrealistas, que tiene mucha fuerza, que se publicó el año 81 a finales, cuando ya la edición que se vio más que fue la segunda ya era el 82 por lo menos, ese libro fue realmente el primer libro en el que alguien, en este caso una mujer, una chica joven, empezaba a mostrar que había una poesía que rompía con el mundo de los novísimos o por lo menos que intentaba romper porque quizá tampoco rompía tanto porque ese libro era esencialmente un libro de una poesía cuya raíz fundamental era el surrealismo. Era un surrealismo no aplicado en el sentido estricto de la palabra, es decir, no al modo de Breton ni de Rua ni al modo siquiera de Alexandre, era aplicado de un modo pues más sin recetas, más personal, un poco mezclando ese mundo cheli que entonces se vivía mucho en el ámbito juvenil, un mundo de gente que no quería seguir las normas establecidas, que quería romper con lo habitual, que quería tener una vida diferente, que hablaba de ese modo, yo siempre recuerdo que le hicieron cuando ganó el premio Donaís, le hicieron una entrevista en la televisión a Blanca Andreu y ella dijo, le dijeron, bueno, estarás muy contenta con el premio y ella dijo, sí, me siento como una reinona. Esa frase, que ahora incluso parecería una frase vieja, en ese momento era una frase muy nueva, que una chica dijese en la televisión, sí, me siento como una reinona. Entonces, claro, eso, por otro lado, dio pistas a algunos, sobre todo porque además la segunda edición de su libro, que es la que realmente se vio en Hiperión, tenía un prólogo de Francisco Umbral, hizo ver que todo aquello de reinona y todas sus formas de utilizar cierto argot, Shelley, que Umbral manejaba mucho en sus artículos, pues, algo unían a Blanca Andreu con Umbral. Realmente estaba muy unida porque era su novia, entonces, eso hizo creer, tenía su novia, aunque el otro tenía su mujer, pero bueno, tenía su novia. Y entonces, hizo creer que efectivamente Blanca Andreu había tenido bastante influencia de Umbral. Yo creo que efectivamente ese libro, siendo un libro de ella, con fuerza, con mucha fuerza, a lo mejor del libro era la fuerza juvenil que tenía. Pero seguía un camino, ese camino de lecturas del surrealismo, lecturas del surrealismo llevadas a una juventud moderna, que era una propuesta de Umbral. Y a mí ella me llegó a confesar, yo tuve una época de mucha relación con ella, me llegó a confesar que el título, el título solo, se lo había dado Umbral. Y que en efecto, el título de una niña de provincias que se vino a vivir en un chagal era un título que le había dado Umbral. Bueno, luego, sin embargo, rompieron por razones sentimentales y ella entonces ya siguió otro camino literario por otras sendas. Lo traigo a colación solamente porque ese fue el primer caso en que evidentemente ahí había una ruptura con el mundo novísimo, pero era una ruptura de una poesía de tipo irracionalista, vinculada con el surrealismo y con cierta, por detrás, con cierto modo de la vida joven. Pero no era la vida joven retratada como si fuera en una fotografía como las que están ahí fuera, no, era, digamos, los sentires profundos de esa vida joven de una manera irracionalista, es decir, el mundo juvenil de los principios de los 80 mezclado con la retónica del surrealismo más nuevo. Bueno, esa era una forma. A continuación te podías encontrar, yo vi enseguida, no eran las únicas porque había bastantes tendencias, pero vi que esencialmente había dos. Por un lado había esta corriente de tipo irracionalista que había iniciado Blanca Andreu, pero que se movía más hacia una corriente de poetas que escribiendo también con un fondo irracionalista trataban de llevar el mundo del rock and roll, quiero decir, por ejemplo, las letras de las canciones del rock and roll, pero con eso hacer poesía, hacer lo que yo llamaba en esa primera antología que hice de esa generación que se llamaba Postnovísimos, yo llamaba poesía del rock, es decir, una poesía que sin ser exactamente la letra del rock and roll era una poesía que trataba de llevar al mundo del poema de nuevo con muchos elementos irracionalistas, trataba de llevar el mundo, lo que era el mundo vital también de los rockeros o de las rockeras, pero esa forma si bien era muy seguida no llegó a tener ni ha llegado a tener una total fuerza arrolladora, probablemente porque al fin y al cabo el rock se expresa en música y al final los que por decirlo de un modo muy popular se llevan el gato al agua pues naturalmente son los músicos, es decir, son los músicos o los cantautores que hacen música y letra y esa música y esa letra son lo que representa realmente la poesía del rock mientras que los poetas que hacen solo letra pues se acercan al mundo del rock a veces incluso con más profundidad o incluso con más belleza que los cantautores pero les falta la música y eso pues les deja como en una especie de calaz una situación así de desequilibrio que no termina de hacer que esa poesía que tiene muchos representantes incluso hoy día pero no termina de ser una forma perfectamente cerrada y había dos formas por resumir que yo empecé a ir notando mientras pensaba en que iba a hacer una antología de esas cosas que me iba encontrando en los primeros años 80 que yo intentaba leer poesía nueva y me iba encontrando con estas sorpresas de que no había un camino establecido sino que había muchos caminos pero terminé viendo que predominaban dos uno era un intento de hacer una poesía que después se ha llamado metafísica es decir una poesía que no hablara de la realidad por lo menos de la realidad tal como la vemos sino de una realidad honda de la realidad mental es decir que pudiéramos decir tratara de expresar en el poema situaciones de la mente o sea que en ningún caso dijera hablara del amor en un sentido directo o hablara de tu experiencia de la vida o de la noche que has pasado en una discoteca no todo eso no podía existir eran sobre todo fogonazos mentales de alguna manera ideas pero que naturalmente porque eran poemas no podían ser expresadas como ideas filosóficas sino como ideas poéticas en un lenguaje que quiere ser poético pero que naturalmente tiene que trasladar las ideas a imágenes imágenes casi siempre mentales esto hacía normalmente una poesía en general breve o sea poemas breves reconcentrados de carácter irracionalista pero no al modo del surrealismo sino al contrario breves concisos pretendidamente mucho más profundos y que hacen una poesía que en general suele ser difícil para el lector porque incluso si el poema está bien hecho lo que tú tienes que descubrir es qué hay detrás de esos poemas es decir de entrada el poema parece un poco opaco parece un poco tú lo lees y en principio sobre todo en una lectura es posible que si lo lees en el libro pues lo puedas entender mejor pero si lo oyes si es por ejemplo una lectura pública y lo oyes es fácil que en ese primer momento realmente no entiendas qué dice el poeta o la poeta que está hablando ¿por qué? porque como está expresando ideas mentales es decir está expresando ideas que trata de reflejar en imágenes pero imágenes que no usen elementos cotidianos es decir que la palabra botella o la palabra zapato o la palabra nube no pueden aparecer tienen que aparecer cosas un poco más abstractas pues evidentemente el poema aunque sea bueno es siempre un poco más difícil de leer esa poesía que sigue existiendo bueno empezó bueno tiene naturalmente como todo mucha muchas raíces pero en ese momento surgió como una cosa nueva o renovada reutilizaron un poco a un poeta de la generación del 50 que era José Ángel Valente que empezó a hacer también una poesía de ese tipo entonces Valente era un poco el padre uno de los padres al que se acogían un poco para hacer valer esa poesía y no sé por qué bueno porque hubo una precisamente una chica que escribía poesía que luego desapareció que había hecho una tesis sobre Valente y no se ella creo que la tesis se llamaba es decir en la tesis ella había puesto que ese tipo de poesía ella le llamaba poesía del silencio no sé muy bien por qué porque quizá el nombre cuando uno lo analiza no está bien puesto ninguna poesía puede ser del silencio porque sería una poesía no escrita es decir una poesía del silencio sería una poesía gestual pero no puede ser una poesía escrita pero bueno lo que quería en el fondo decir es que se trataba de una poesía muy breve de una poesía que había que pensar que uno no podía simplemente emocionarse leyendo el poema sino que tenía que pensarlo y que uno de los temas que eran muy frecuentes en esa poesía que había que meditar era precisamente por decirlo con una canción muy antigua Los sonidos del silencio The sounds of silence canción que no sé si quería decir eso pero de alguna manera lo que estos poetas pretendían es que leyendo sus poemas tú interpretaras lo que estaba allí diciendo es decir como diciendo el silencio no es silencio siempre que estamos en silencio estamos pensando algo estamos creyendo algo estamos dándole vueltas a algo por lo tanto aunque el poema te parezca hermético aunque te parezca un poema corto aunque te parezca que no llegas al poema el poema tiene detrás mucho que decir pero tú aparentemente tu primera reacción será el silencio pero luego tienes que dar vueltas a ese silencio para sacar lo que está detrás esto durante bastantes años quizá durante toda la década del 80 pues a esa poesía en sus diferentes caminos se le siguió llamando poesía del silencio sin embargo como ha dicho muy bien Carmelo como esa poesía luego se extendió también a los 90 en buena parte ahí ya sin embargo cambió creo que con razón cambió de denominación y hoy día ya casi nadie entendería muy bien sobre todo si son jóvenes que es poesía del silencio porque ese término o esa expresión desapareció por el término poesía metafísica que creo que tiene más razón aunque también la poesía metafísica puede tener muchos caminos pero lo que estaba diciendo lo que dice la palabra metafísica es más exacto que poesía del silencio poesía metafísica sería una poesía que nos habla de algo que está metá en griego más allá de lo físico es decir que no nos habla exactamente de la fisicidad o de la realidad sino que trata de contarnos algo que está más allá de lo que vemos es decir que forma parte de nuestro pensamiento y que si habla de una copa con agua yo no puedo nunca pensar que el poema habla de una copa con agua sino que esa copa llena de agua está simbolizando cosas que el poema dará unas claves para que yo pueda interpretar qué quiere decir esa copa con agua por ejemplo entonces bueno es verdad que esta poesía yo creo por razones bastante evidentes y más en una sociedad no muy culta como la española pues nunca podía ser una poesía que tuviera gran éxito pero intelectualmente sí lo tuvo y fue una poesía que bueno que tenía tuvo muchos seguidores tuvo algunos seguidores e incluso algunos poetas importantes que fueron redescubiertos a partir primero de Valente un poeta de la generación del 50 que en esa época empezaba a hacer esa poesía hasta un poeta que había sido muy olvidado en sus principios y que en ese momento también empezó a ser como reencontrado porque ese había sido un poeta muy olvidado que era Antonio Gamoneda estos poetas de repente Valente había sido más conocido Gamoneda mucho menos pero a Gamoneda encontraron que era un poeta también en ese camino de la poesía metafísica o algunos decían irracionalista porque bueno es una poesía que no se basa en un lenguaje racional sino en un uso irracional del lenguaje recuerdo yo que he tenido muy buena relación con Gamoneda un día me dijo cuando había leído algún prólogo alguna de mis antologías me dijo bueno tal Luis Antonio yo creo que tendrías que cambiar el nombre de irracionalista porque irracionalista sería que está contra la razón o que está fuera de la razón cuando en realidad los que escribimos esta poesía no pretendemos estar contra la razón sino ir más allá de la razón y por tanto tendrías que decir poesía transracionalista yo no sé si me convenció o no pero la palabra transracionalista me gustó y entonces aunque no la suelo usar por escrito pero cuando hablo sí digo bueno en honor a Gamoneda digamos que es una poesía transracionalista es decir que no es que no sea racional sino que no utiliza lo racional sino utiliza otros ingredientes que también están en el lenguaje pero que no podemos utilizar como utilizamos el lenguaje coloquial es un lenguaje que requiere pensarlo que requiere ver las significaciones que puede haber detrás en cualquier caso eso es un sector importante de esa poesía que yo me encontré en ese momento pero empezó otra que reivindicando como hicieron muchos de los poetas que empezaban en los años 80 sobre todo ya a mediados de los 80 decidieron reivindicar un poco contra los novísimos que éramos entonces ya los malos de la película entre comillas a una generación que cuando yo era cuando yo era más joven y los novísimos eran lo principal pues eran como nuestros hermanos mayores pero nunca los habíamos visto como como maestros los habíamos visto más bien como hermanos como hermanos mayores por ejemplo Jaime Gil de Viedma o Ángel González o José Ángel Valente o José Agustín Goitisolo no los habíamos visto como hermanos yo eso no lo digo muchas veces pero ¿por qué no? pues porque es muy difícil digo no los habíamos visto como maestros porque es muy difícil ver como maestro a una persona con la que tú sales de noche y te vas a divertir y se emborracha y se cae y tú le tienes que ayudar a ir a volver a su casa porque estaba borracho entonces como nosotros muchos de mi generación vivimos la noche con muchos de estos poetas que les llamábamos de broma a la generación etílica porque bebían todos muchísimo casi todos bebían mucho pero lo llevaban muy bien pues claro a mí yo los tenía mucho cariño pero no tenía la sensación de que eran mis maestros primero porque no lo eran del todo aunque me gustase su poesía y después porque tenía demasiada cercanía con ellos yo recuerdo una vez sobre todo con Ángel González que era asturiano ya murió y Ángel González era un hombre al que yo he visto es la persona a la que he visto beber mejor porque bebía mucho y no se le notaba nada es decir bebía mucho y continuaba hablando y tú podías hablar del tema que fuera temas a lo mejor intelectuales y él seguía la conversación perfectamente y acuñó una frase que se hizo célebre que no sé si ahora me voy a acordar porque es como una frase hecha uno suele decir cuando está borracho que se le va la cabeza o que se le mueve la cabeza no me acuerdo un poco como es esa frase y él lo que decía no, él decía el alcohol se me sube a la cabeza dicen los que están borrachos y él solía decir el alcohol se me baja a los pies lo cual parece una broma pero no lo era ¿por qué? porque por ejemplo uno estaba hablando con él toda la noche yo me acuerdo una vez en casa de un amigo que era caballero Bonal tuvimos ahí una noche larguísima hablando de literatura y al final estábamos hablando yo no sé creo que de la pintura de Picasso ya que se hizo muy tarde y Ángel dijo bueno yo me voy a ir bueno yo también bien pues te acompaño vamos a coger un taxi bajamos y yo vi que aquel hombre que estaba hablando con entera naturalidad de la pintura de Picasso y que hablaba perfectamente coherente sin el menor sin la menor incoherencia pero trastabileaba al andar es decir yo le tenía que ir sujetando entonces bajamos abajo se nos olvidó llamar al taxi era un lugar un poco apartado no pasaba ningún taxi empezamos a caminar y es que me cae al suelo dos o tres veces pero caerse al suelo y entonces me decía yo intentaba levantarlo y él hacía un esfuerzo y me decía Luis Antonio perdóname perdóname oye estábamos hablando claro de que el cubismo de Picasso no es siempre lo mejor de Picasso pues no quizá a lo mejor hay veces que hay un Picasso que puede ser surrealista no evidentemente y de repente pum otra vez al suelo y yo otra vez lo levantaba claro yo he querido mucho a Ángel González pero nunca nunca he podido verlo como mi maestro porque después de cosas como la que acabo de contar y de mil noches de charla pues no le veía igual que a Jaime Gil de Diezma con el que salía a ligar íbamos a unas discotecas donde después de beber pues había que ligar sobre todo él tenía que ligar y bueno pues cómo iba a saber a esa persona como un maestro yo le tenía enorme cariño enorme respeto y me gustaba mucho su poesía pero le veía como un hermano mayor sin embargo los del 80 que ya no habían vivido esta experiencia los que eran jóvenes en 1984 85 empezaron a ver a estos ya realmente como maestros porque no los porque no habían visto o no habían vivido con ellos habían leído sus libros pero no habían vivido con ellos entonces claro utilizaron a todos estos y encontraron que muchos de esos poetas especialmente Ángel Jaime Gil de Diezma José Agustín Goitizolo algo de Caballero Bonal pero menos y otros que me puedo olvidar eran sobre todo poetas que habían utilizado el realismo es decir básicamente utilizaban una cierta tradición clásica que es la poesía que habla de lo real y que de alguna manera medita sobre lo real y al meditar no quiero decir solamente que hacen una poesía como de pensamiento no sino meditan con sentimiento es aquello que no sé si era un amuno el que decía pensar el sentimiento y sentir el pensamiento es decir cruzar los dos lados no el pensamiento se tiene que sentir y el sentimiento se tiene que pensar esa poesía que yo llamo del realismo meditativo y que Gil de Diezma llamaba poesía de la experiencia fórmula que a mí me parece muy incorrecta pero que triunfó porque en el fondo poesía de la experiencia es todo porque tú puedes tener una experiencia mental y entonces ¿por qué no va a ser esa poesía de la experiencia si tú has tenido una iluminación mental así como el Satori del Zen pues también sería una experiencia mental pero eso no entraba no se llamaba poesía de la experiencia a lo que yo creo que es mejor llamar poesía del realismo meditativo es decir de los que hablan de su experiencia de la vida que por eso usaban el término poesía de la experiencia porque hablaban de su experiencia de la vida y luego meditaban meditaban con sentimiento con pasión es decir con poema meditaban sobre eso que les había ocurrido en la vida pero eso era un lexema digamos esa fórmula de poesía de la experiencia que había utilizado Gil de Viedma para sí mismo pero que sin embargo luego se había convertido cambiándolo de sentido en una definición de buena parte de muchos poetas que hablaban esencialmente pues de la experiencia de su vida y meditaban sobre esa experiencia de su vida yo aunque en ese momento insisto se habló de poesía de la experiencia y todavía se sigue hablando creo que el término por fortuna va decayendo y va siendo más la idea de una poesía de tradición clásica o una poesía sobre todo del realismo meditativo porque creo que es muy clara esa idea que tú estás hablando de la realidad de lo que entendemos por realidad o sea de la realidad objetiva no de la realidad subjetiva sino de la realidad objetiva o sea de lo que llaman los filósofos los datos inmediatos de la conciencia lo que la conciencia de aquí tengo una botella pues aquí tengo una botella pero sobre eso tú haces reflexiones sobre qué significa tu amor o qué significa tu desamor o qué significa tu noche en un bar bueno entonces eso de alguna manera creó una poesía a lo largo de todo el 80 y siguió que a veces en los poetas buenos estaba muy bien en los epigonales como siempre ocurre pues ya parecía un poco una cosa muy esperable que era un poco lo que algunos decían la poesía del bar y de la novia es decir todos los poemas al final hablaban de las noches que se pasaban en un bar bebiendo hasta la madrugada y de al final la novia o una novia que aparecía y que ponía sentido final a la noche después del alcohol claro esto era un tópico pero es verdad que muchos poemas tenían tenían ese cliché de alguna manera lo que pasa es que no es lo mismo y ahí sí es muy importante esto no sólo en este caso sino en cualquiera es muy importante distinguir en los tópicos por decirlo más académicamente en los topo y literarios es muy importante entender el que los vive el que está transmitiendo una emoción y una experiencia literaria verdaderas porque entonces el poema está lleno de fuerza y está vibrante y emotivo de él que sigue una moda y se limita simplemente a escribir de eso porque le han dicho que eso es lo que se lleva entonces claro el poema ese hecho por moda pues termina siendo un poema más flojo un poema al que le falta intensidad y termina cayendo pero bueno de él realmente hacia el final de la década de los 80 la poesía que realmente parecía que se estaba llevando el gato al agua y la que se lo llevó realmente era este tipo de poesía que yo no voy a llamar de la experiencia sino insisto del realismo meditativo y donde yo creo que se hicieron algunos de los libros mejores de la generación como por ejemplo un libro de un andaluz Felipe Benítez Reyes que había estado un poco desde esa siempre en esa línea con cierto esteticismo también y que en el año 89 esto demuestra como ya todo esto ocurre muy al final de la década publicó un libro que se llama La mala compañía que a mí me parece que sigue siendo uno de sus libros mejores porque está contando precisamente eso es decir está contando una experiencia de su vida de sus amistades de sus nocturnidades pero no lo está contando simplemente como un relato que para eso podría escribir un cuento sino lo está contando como una forma de poesía llena de emoción con ritmo con un sentimiento especial de las palabras con una magia que tiene que ver con el sonido de las palabras con la sensación brumosa que producen las imágenes las metáforas con todo ese juego de lo que se entiende de lo que no se entiende pero que está hablando de ti yo creo que ese es uno de los libros que triunfaron más pero es verdad que yo como he dicho me había propuesto pues demostrar que la poesía en los 80 no terminaba con los novísimos sino que como era lógico tenía que haber una cosa posterior y efectivamente la había pero fíjense como esto llega tarde que yo publico bueno yo hice ya después de haber leído muchos libros en las líneas que estoy contando y en otras así más ocasionales yo me había encontrado con muchos libros y había decidido hacer una antología que ya el editor de visor me había dicho que él la publicaba cuando la hiciera bueno yo la hice a finales de 1985 salió en la primavera de 1986 que es la que les ha enseñado Carmelo posnovísimos y lo titule posnovísimos no para decir que eran malos porque eran posnovísimos sino porque como han querido decir algunos con mala idea después sino porque en aquella época si ustedes recuerdan se utilizaban mucho estos prefijos se hablaba de la posmodernidad se hablaba de la transvanguardia todo eso eran términos de la época y precisamente por utilizar un término vinculado a la época yo lo llamé posnovísimos igual que se hablaba de posmodernidad es decir trataba de hablar en ese sentido no sólo que venían detrás de los novísimos lo cual era obvio que venían detrás sino que implicaban un cierto sentido de una modernidad distinta pero claro esa antología una de las cosas que marca es que no hay ningún camino claro hay bastantes caminos se ven los dos que he dicho ese camino de la poesía del silencio o poesía metafísica el camino de la poesía de la experiencia o del realismo meditativo y algunos otros como el de la propia Blanca Andreu que he dicho de elementos surreales pero no es una antología coherente es una antología que abre muchos caminos y eso luego algunos me han reprochado bueno a los antólogos siempre nos reprochan de todo eso demuestra el éxito de la antología si no te reprocharan nada sería un fracaso una de las cosas que reprochaban era que precisamente la antología tenía muchos caminos y yo digo bueno pues es que es lo que me encontré yo quise hacer eso y me encontré esto y había por eso no te importa dejármela porque no me sé la frase de memoria pero encontré un hallazgo creo yo leyendo sin buscarlo un artículo de Ortega y Gasset me encontré una frase de Ortega y Gasset que la puse al principio de la antología donde dice en nuestra época nadie sabe lo que pasa y eso es lo que pasa y yo creo que esa frase fue como el gran acierto de la antología aunque es una frase de Ortega porque efectivamente de alguna manera la antología está diciendo en nuestra época nadie sabe lo que pasa es decir mire usted yo no puedo decirle cuál es la poesía de moda o cuál es la poesía que hay más más gente que haga porque hay cinco o seis o diez caminos de hacer poesía entonces nadie sabe lo que pasa y eso es lo que pasa es decir eso es lo que pasa que hay muchos caminos y yo trataba de mostrar ahí los caminos sin embargo muy poco después ya a finales eso de como dio era la primavera del 86 ya hacia el 88 89 ya sin embargo estaban muy decantados los caminos por un lado seguía esa poesía metafísica bueno con poetas que de alguna manera eran muy aguerridos porque ellos mantenían la idea de que la poesía buena era la suya empezó a haber una guerra literaria que hasta entonces no había habido una guerra literaria en que los metafísicos entendían que esa era la poesía de verdad y que el otro no tenía gracia contar tu vida no tenía mucha gracia y por otro lado los que al contrario querían contar su vida digamos así de una manera muy simple querían contar su vida pero no simplemente contar su vida sino al mismo tiempo que contaban su vida pues tratando de explicar y de indagar qué significaba la vida o qué significaba todo lo que la vida conlleva o todo lo que la vida comporta entonces ya yo pensé en una segunda antología que salió en el año 92 y que se llama la tradición fin de siglo pero era el subtítulo era algo así como la tradición clásica yo ahí ya era una antología que no es como posnovísimos donde se intentaba meter todos los caminos que yo hubiera visto o casi todos aquí no aquí al contrario yo quería poner solo el camino que me parecía y que en ese momento era el camino principal esa antología se publicó en 1992 era el camino principal y ahí sí todos son poetas digamos de este realismo meditativo que cada cual entiende a su modo unos hacían una poesía mucho más directa muy inmediata donde realmente el realismo era clarísimo otros por el contrario hacían un realismo mucho más estético otros hacían un realismo más profundo donde la meditación tenía más importancia pero en cualquier caso el sustrato de toda esa poesía siempre estaba en la vida de cada cual leída o interpretada de maneras muy diferentes pero siempre estaba un elemento de vida y ese elemento de vida fue generando ya pero fíjense claro como ha dicho muy bien Carmelo y es verdad en realidad si hablásemos de la poesía del 80 pues ya habríamos hablado porque realmente como he dicho al principio la poesía del 80 empieza tarde lo que podría distinguir a una poesía propiamente de la generación del 80 casi no se notó hasta el año 85 por tanto es natural que la poesía del 80 se haya alargado prácticamente toda la década del 90 ahora ya podemos hablar de una generación del 2000 que ya es una generación distinta a la generación del 80 y por lo tanto ahora sí hablamos de que hay una generación nueva que podríamos llamarla del 2000 porque son poetas que empiezan a publicar sus primeros libros alrededor del año 2000 los que se llaman del 80 son porque empezaron a publicar sus primeros libros alrededor del año 80 la mayoría en ese momento pasaron desapercibidos son conocidos ya luego más hacia finales de los 80 y en los 90 entonces esa antología que yo llamé fin de siglo claro la llamé así porque efectivamente en 1992 estaba terminando el siglo XX y yo entendía que esos poetas que eran todos poetas realistas pero en caminos muy diferentes eran los que iban a poner el broche al siglo y de alguna manera no me he equivocado porque si bien naturalmente todas esas tendencias han continuado después del aproximadamente después del año 2000 ya a partir de 2001 2002 es verdad que ya esos caminos sin perderse han ido tomando otras directrices que ya no entraría en ellas porque evidentemente pertenecen a una generación distinta que yo he llamado generación del 2000 pero es verdad que todo lo que se había hecho digamos en la generación del 80 pervivió en primer lugar sobre todo lo que ellos el emblema general es haber reivindicado y haber convertido en clásicos a los poetas de la generación del 50 los poetas de la generación del 50 es decir Ángel González Caballero Bonal Brines Gil de Viedma todos estos poetas habían sido en mi generación como ya he dicho poetas amigos estos otros los convirtieron en poetas maestros y empezaron a rendirles homenajes hacerles homenajes y de alguna manera a utilizarlos como una base a partir de la cual ellos escribían bien fuera una poesía de tipo metafísico o bien estas formas distintas de la poesía que insisto todavía llamaban de la experiencia aunque era más claro llamarla del realismo meditativo y que enseguida dio paso lo hablaba con Carmelo y por eso yo creo que si tuviera que decir dos nombres pues ahora voy a decir los dos por qué digo esos que utilizaban el realismo pues poco a poco fueron dando pie a un realismo que al principio había sido ese realismo de la noche de los de los bares de las chicas de última hora de la nocturnidad de ese mundo bueno un poco bohemio etcétera pero luego empezó a venir una poesía mucho más concentrada una poesía muy como la que hace el propio Carmelo una poesía que parece muy sencilla pero que tiene la elaboración precisamente de esa enorme sencillez que está muy buscada que bueno a priori parece que empezó con un poeta inglés que escribe en español que se llama Roger Wolff lo que pasa es que Roger Wolff al cual yo por ejemplo seguí mucho al principio luego de repente encontré que había una cosa que claro te ponía en la necesidad de releerlo y es que yo había cuando leía Roger Wolff primera vez no había leído había leído relatos pero no había leído poemas de un autor norteamericano que ya murió pero entonces vivía Charles Bukowski bueno un autor nacido en Alemania pero norteamericano pero claro cuando leí la poesía de Bukowski vi que realmente la poesía de Roger Wolff era ahijada de la poesía de Bukowski es decir que tenía muchísimo que ver con lo cual no es que la poesía de Roger Wolff fuese mala que no lo es pero no tenía ya esa especie de singularidad extrema que parecía tener al principio porque realmente tenía un padre y tenía un padre muy obvio que era Bukowski pero ahí salen dos partes unos de los que empiezan a hacer una poesía muy aparentemente muy sencilla muy desnuda como es la poesía por ejemplo de Carmelo que logra pero que trata de un mundo muy cotidiano muy directo y otros por otro lado que empiezan a hacer una poesía donde se mezcla eso la cotidianidad pero sobre todo con una idea que es de alguna manera social pero no podemos utilizar la poesía del término social puesto que el término social en poesía se utilizó para hablar de los poetas comprometidos que en el franquismo bueno trataban de ir contra el régimen de Franco sea Blas de Otero sea Gabriel Celaya algunos otros claro esos poetas son a los que se refiere la poesía social por eso para no quitarles no podríamos hablar de poesía social habría que hablar de una poesía cívica o de una poesía comprometida es decir una poesía que se da cuenta de que en este momento y hace un tiempo vivimos un mundo que no funciona ahí tiene mucho que ver la ecología muchos de estos poetas han estudiado incluso cosas que tienen que ver con la ecología o están relacionados con el mundo político de lo que se llama los verdes entonces ven que el mundo ya ha entendido el mundo en el sentido del planeta tierra está muy mal que hay una digamos que la polución la suciedad es decir que el planeta tiene los días contados y que por tanto si el planeta tiene los días contados el género humano también tiene los días contados y aún más entonces esa idea de que los políticos nos engañan de que estamos gobernados por los más tontos a todos los niveles es decir de izquierda de derecha nacionalista o no nacionalista que parecen todos los más tontos esto empieza a crear una poesía que claro no quiere ser directa porque no estaba bien visto ser directo pero que de alguna manera en la poesía se habla siempre junto a elementos que pueden dar que pensar es decir junto a elementos llamemos más intelectuales junto a esos elementos intelectuales empieza a haber una parte muy directa que alude a la mala situación político-ambiental que vive no ya un país determinado sino casi todos los países por lo menos los países que entran dentro de la esfera de lo que entendemos como occidente casi todos los países de occidente viven unos problemas sociopolíticos muy graves hambres sequías niños que se mueren pero niños que se mueren y sin embargo paradójicamente se dice que porque no tienen más niños que tengan más niños se alienta la natalidad cuando todo el mundo sabe que en el mundo sobran niños bueno todo este tipo de cosas hay una cosa que evidentemente trae dos como casi todo dos posibilidades diferentes los que dicen eso que está usted diciendo da para hacer un excelente artículo de periódico pero la poesía no es eso y los que dicen sí esto da para hacer un artículo de periódico pero de otra manera también da para hacer un poema lo que tengo que hacer es que el poema no sea confundible con un artículo de periódico sino que tenga unas características en que tú veas que aunque se digan esas cosas aunque haya una protesta implícita de decir qué mal vamos a pesar de todo tú lo leas como un poema que te deja otras sensaciones porque el poema lo primero que tiene que dejar es una sensación de emoción a través del lenguaje un lenguaje sentido sensualmente alguien diría incluso un lenguaje paladeable es decir cuando uno lee un buen poema y a veces lo debe leer en voz alta se dará cuenta que la lengua el movimiento de los órganos fonadores de la boca tienen una especie de placer al marcar el ritmo al acentuar las palabras al ver cómo suben y bajan que no es solamente algo que se siente en el intelecto que también sino que incluso se siente físicamente hasta en los órganos fonadores más elementales entonces bueno pues evidentemente tiene que haber esos elementos que tienen que ver con el arte pero además del arte se puede hablar de efectivamente de razones directas inmediatas de que el mundo va mal o que tales cosas no son buenas porque no hay por qué negarlas entonces hay esa poesía que ha pasado a este elemento pudiéramos decir no lo quiero llamar insisto social hay una poesía comprometida alguno llamaría eco comprometida porque hay un elemento ecologista fuerte donde hay un poeta que aunque él ahora que no nos oye es muy soso quiero decir que nunca podría estar hablando por ejemplo como yo estoy hablando ahora porque le daría probablemente mucho corte a mí también pero lo disimulo pues este es un hombre que si no tiene unas páginas delante y agacha la cabeza porque le da miedo mirar al público pues no lo hablaría pero sin embargo yo creo en muchos momentos es un buen poeta que escribe mucho que tiene un apellido alemán Jorge Richman Jorge Richman estaba ya en mi en mi antología posnovísimo que creo que por lo menos acerté porque creo que este es uno de los poetas que a pesar de lo mucho que publica y que tiene este lado es además profesor en la universidad pues es uno de los poetas creo que en este momento es más significativo de la generación del 80 no al principio ahora ya en el sentido que está marcando ese lado de una poesía que utiliza el realismo que utiliza el compromiso y que utiliza también el pensamiento porque él viene de haber hecho primeramente poesía metafísica pero de la poesía metafísica pasa a la poesía comprometida con lo cual como no termina de olvidar la forma lingüística de la poesía metafísica pues le van quedando unos sones unos sentimientos que hacen una poesía más rica y por otro lado pues hay una poesía que sigue siendo realista que sigue hablando del yo que sigue hablando de tus de tus sensaciones como persona que puede analizar el amor que puede analizar la melancolía que puede analizar el sentido del paso del tiempo temas todos ellos muy tradicionales en la poesía pero que naturalmente no por tradicionales no es posible hacerlos nuevos y eso lo hace con un lenguaje más más clásico con un lenguaje digamos más eufónico que suena mejor con un lenguaje con una cierta belleza literaria con cierto esteticismo y en ese sentido está el otro poeta de la generación que a mí me parece más notable que se llama Felipe Benítez Reyes curiosamente también estaba creo a lo mejor me lo invento pero creo que no que creo que también estaba en mi primera antología posnovísimos es decir que aunque metí muchos que han desaparecido que ya nadie sabe dónde están o por lo menos yo no y no lo veo mucho por ningún lado pero creo que algo acerté porque si con tantos años de diferencia con más de 20 años de diferencia puedo decir que los dos poetas principales hoy de la generación del 80 cada uno en un sentido distinto estaban en esa antología pues hombre no lo debía hacer tan mal porque evidentemente esos son poetas que han publicado muchos libros que han seguido y que a cualquier lector de poesía que se le diga Felipe Benítez Reyes o se le diga Jorge Richman pues te pueden decir a mí me gusta más o a mí me gusta menos pero son poetas que están absolutamente presentes en la poesía de este de este momento luego claro hay muchas hay siempre estoy hablando de dos caminos muy muy anchos luego siempre va habiendo pues caminos más más parciales donde no quiero hablar del propio Carmelo porque está adelante y le voy a hacer enrojecer pero por ejemplo bueno uno sería enrojecer vete a saber por qué motiva mejor de ira pero no sabemos si de ira o de gusto pero en fin dejémoslo ahí pero bueno él hace una poesía por ejemplo que es también una vertiente de un realismo convertido en un realismo donde emociona precisamente la aparente simplicidad del poema es decir un poema muy muy aparentemente elemental que sin embargo produce una peculiar emoción que es siempre la señal básica de la buena poesía cuando sin embargo parece que está hecho con lo mínimo posible con los mínimos elementos posibles y además con un tono muy directo y sin embargo hay una clara emoción y por cierto no se debe confundir como a él le gusta decir con razón con lo que hace el otro que hemos mencionado antes Roger Wolff que Dios tenga su no gloria no porque pobre vive pero en fin Dios tenga donde quiera pero que desde luego hace una cosa distinta hace una cosa distinta que no tiene nada que ver porque al pobre Caramelo le han puesto muchas veces como seguidor de Roger Wolff y es una total mentira porque aunque los dos han intentado hacer una poesía muy elemental no tiene nada que ver el contenido uno es un contenido muy violento en general y otro es como he dicho un contenido aparentemente cotidiano pero con sus peculiaridades como es justo y bien hecho sigue habiendo naturalmente también autores como Ángel Petisme que estaba también en esa antología que entonces firmaba Ángel Muñoz Petisme luego se quitó el Muñoz que es un cantautor aragonés pero que yo que he cantado en muchos sitios que yo creo que sigue siendo un poeta notable lo que pasa es que ese yo le metía dentro de lo que he llamado poesía del rock aunque en realidad estaría entre por un lado la poesía del rock en algún libro como Habitación Salvaje que de alguna forma traslada a los poemas el mundo de las canciones del rock and roll y ahora sin embargo como ha estado en Irak y ha estado en Afganistán pues parece que los que han ido a Irak y ha venido a Afganistán pues vienen hechos polvo no solo porque hay mucho polvo en el lugar sino porque se han dado cuenta que aquello ha sido una guerra que no ha valido para nada y que la gente es más pobre la gente está mucho más mucho más enfadada porque los americanos no han ganado la guerra ni muchísimo menos que más bien la han perdido y no se van a ir con banderas triunfales sino se van a ir con muchos muertos y dejando un país mucho peor que el que se encontraron entonces claro estos evidentemente eso tiene que salir en el poema pero al mismo tiempo tiene que salir con un con ingredientes que de alguna manera remitan al mundo del rock and roll pero claro el mundo del rock and roll hoy día sobre todo en en este tipo de cantautores o que se acercan a los cantautores digamos por ejemplo tipo aute evidentemente tienen también ese componente que he procurado no llamar social pero sí cívico o comprometido y petisme que a mí me parece un poeta un buen poeta pero está en ese camino poco dubitativo entre esa poesía que viene del elemento del rock y la que se enfrenta directamente al mundo concretamente tiene dos libros últimos uno sobre palestina y otro sobre irak que ya se pueden imaginar solamente con que recuerden brevemente las noticias que llegan sobre palestina y las noticias que llegan sobre irak ya se pueden imaginar que no son libros muy placenteros y no se habla de besitos a las doce de la noche sino más bien de obuses y de cosas así quiero decir pero esa poesía curiosamente está teniendo un como ven ya conecta sin haberlo pretendido con esa otra poesía comprometida que yo hablaba desde el principio esta que viene de otro lado porque viene de la música del rock conecta con la comprometida siendo distintas siendo formalmente distintas conectan con algo que de alguna manera yo creo que se va imponiendo y aquí siempre los críticos tenemos que hacer algo que algunos nos afean pero que yo creo que es un buen elemento que es imprescindible en la crítica perdón que no es solamente decir lo que ya hay porque eso a veces no es muy difícil verlo bastaría hacer una recopilación sino también un poco ver lo que va a haber por lo menos lo que va a haber inmediato dentro de muchos años no pero lo que va a haber en breve y entonces yo veo que en breve hay un lado cada vez más numeroso de poetas que no tratando de competir con el periodismo en absoluto es decir tratando de hacer poesía por tanto teniendo en cuenta el arte teniendo en cuenta que el poema es artificio es decir una cosa hecha con arte teniendo en cuenta el arte teniendo en cuenta el lenguaje teniendo en cuenta el sonido teniendo en cuenta la metáfora pero teniendo en cuenta todas esas cosas también quieren tener en cuenta que el lector pueda ver una realidad que ya ve en los telediarios y en los periódicos pero una realidad dura una realidad injusta una realidad con mucho sufrimiento una realidad con una gran destrucción que además de momento no nos toca pero que podríamos decir siempre del famoso poema de Bertolt Brecht aquel que en un piso vivía en una casa vivía un judío un negro un homosexual y no sé qué otro y entonces pues viene a la policía y se lleva al judío y los otros dicen bueno qué pena por este hombre era estupendo ahora bueno yo como no soy judío pues no tengo nada que temer pero luego vienen y se llevan al negro y luego te dice uno yo que bueno nadie de verdad era muy buena persona pero en fin como yo no soy negro luego se llevan al homosexual y luego se llevan a la madre de familia porque ¿quién le ha mandado para ir tanto? hombre hasta ahí podíamos llegar bueno quiero decir al final realmente uno piensa siempre en estos casos que está salvado y cuando las cosas se ponen muy mal realmente a todos de alguna manera nos toca y eso esa idea bueno yo creo que es ese mundo de una cierta poesía comprometida con la realidad pero que no pierda el referente arte es decir es muy importante que no pierda el referente arte que no tengamos la sensación de estar leyendo un artículo de periódico en líneas cortadas sino que haya arte pero que al mismo tiempo nos esté tratando de concienciar sobre problemas del mundo sobre problemas de nuestra vida sobre incluso sobre cierto sentido de una especie de rebelión es decir que no seamos en último término y lo somos muchos ciudadanos demasiado mansos es decir no quiere esto decir que vayamos a quemar contenedores ni cosas parecidas que no se debe sino simplemente a protestar es decir una de las cosas que los políticos tienen más miedo cualquier político de cualquier ideología no hablo de ninguna en particular cualquier político lo que más miedo tiene es a que el ciudadano proteste y sobre todo si protesta en paz porque si protesta mal siempre pueden poner mangueras y tirar gases lacrimógenos pero si protesta en paz no le pueden hacer nada porque entonces estarían yendo contra la esencia misma de la democracia es decir si protesta absolutamente en paz pero dice usted me está engañando usted no ha cumplido usted lo hace mal ahí se enfrentan ante una realidad o bien cosas más serias que no solamente lo que te afecta a tu ciudad sino también lo que está afectando al mundo porque tú al fin y al cabo vives no se va a salvar tu ciudad en este momento la globalización que vivimos que es verdad quiere decir que si América Latina no se salva Europa tampoco se va a salvar porque están todo está mezclado y si se deshielan los casquetes del árticos o antárticos pues nos va a afectar a todos es decir no hay nadie que pueda no importarle el deshielo del ártico diciendo bueno el deshielo del ártico a mí que me importa si yo vivo muy lejos pues no si se deshiela el ártico el nivel del mar en San Sebastián subirá dos metros y la playa de la concha desaparecería y los hoteles que están al lado pues el primer piso estaría y no hay agua entonces estoy haciendo una exageración por hoy pero que quiere decir que efectivamente nadie podemos sentirnos desligados de que de hablar temas que digamos a mí no me incumben no claro que te incumben lo que pasa es que a lo mejor no te van a incumbir mañana o en el mejor de los casos le van a incumbir a tus hijos o a tus sobrinos pero va a incumbirles porque es un tema que ya estamos todos en ello bueno el problema ahí y es uno de los problemas que a mí me interesa no ya me dedico a decir lo que me interesa a mí más como por lo menos como lector a mí esta poesía me interesa mucho he de decirlo pero me interesa y por eso lo insisto mucho también para el lector y para el posible escritor o escritora que está ahí detrás que lo que no pueden nunca olvidar insisto es que es un poema y que por tanto nos tienen que transmitir esa sensación de miedo de angustia de de un futuro incierto pero no nos lo pueden transmitir insisto como el que está leyendo un artículo de periódico o mucho menos como si fuera un panfleto de esos que tiran por la calle en un día de huelga y vemos abajo el gobierno que es un tal y un cual no eso puede tener unas razones pero no son razones literarias cómo transmitir ese sentimiento de malestar de cosas que van mal de descontento de cosas que también entran a tu persona mueven tus sentimientos íntimos bueno pues ese es el problema es decir yo no no tengo la solución pero por eso me gusta explicarlo porque tampoco le puedo dar la solución es decir lo único que entiendo es que el meter el mundo diario en el poema es una cosa muy importante pero el mundo diario no se puede meter como una fotografía porque para eso ya está la fotografía ni como un artículo de periódico porque está el artículo de periódico ese mundo diario tiene que ir al poema a través de la emoción de las palabras a través del sonido de las palabras a través del juego de las metáforas y ahí es donde encontraríamos y es donde lo hablaba antes con Carmelo que él decía que no siempre lo lograba claro no siempre lo logra porque además escribe muchísimos libros pero en los mejores poemas de Richman hay esto hay momentos en que está hablando de la realidad inmediata pero en el mismo poema hay versos con una elaboración literaria muy cuidada que te están dando que pensar que junto al al hecho duro que cuenta el verso 3 el verso 2 y el verso 1 te están poniendo en una situación estrictamente literaria que apela al movimiento de tu sensibilidad interior entonces eso es tu sensibilidad interior y no meramente tu facultad de captar lo informativo eso es lo que va a hacerte lector del poema no leer la información que el poema transmite sino leer la sensibilidad que el poema transmite junto a quizá unas pequeñas pinceladas de información información la tendrás mucho más en el periódico pero esa sensación de profundidad de análisis de paladeo de lo íntimo esa es la que te da el poema el problema y aquí no quisiera alargarme mucho ya me he alargado pero bueno el problema de esto es que la poesía requiere una cierta forma de enseñanza previa quiero decir que aparte de que en España haya pocos lectores y esto es una catástrofe para los que nos dedicamos a escribir sobre todo pero todavía hay menos de poesía porque si es verdad yo a veces digo que la lectura de la prosa aunque prosa magnífica pero la lectura de la prosa admite una lectura admite leer mucho uno puede leer una novela y se puede leer 40 páginas de una novela tranquilamente es como el que se toma una jarra de cerveza pero un libro de poemas no se puede leer así sobre todo si es bueno hay que leer un poema o dos esos poemas ese uno o dos o tres como muchos poemas se quedan dando vueltas en la cabeza entonces hay que parar y al día siguiente leer otros dos o tres y así se va como el que toma un chupito o como decían las señoras finas antiguamente un cordial un cordial es una copita donde se toma un poquito de coñac porque es bueno para el corazón un cordial estimula el corazón pues como el que toma un chupito o como el que toma un cordial esa es la buena manera de leer un poema y claro para eso hay que hacer un aprendizaje en la lectura que hoy día los catastróficos planes de estudio que existen en la actualidad al niño o la niña que estudia no se le enseña esto y curiosamente antes y había todos quizá a lo mejor éramos un poco rebeldes a ello pero yo recuerdo que lo que entonces era tercero cuarto de bachillerato nos hacían aprender poemas de memoria y bueno la mayoría no teníamos muy claro por qué por qué teníamos que aprender poemas de memoria pero yo todavía los poemas que puedo recitar de memoria son los que aprendí con 13 años y me sé sonetos de Lope de Vega de memoria porque me los aprendí con 13 años bueno yo me he dado cuenta que eso tenía un sentido que era habituarte de una manera muy elemental memorizando aparte que es bueno el propio ejercicio de la memorización pero aparte de eso eso te habituaba al sentido de la poesía te habituaba al ritmo te habituaba a la manera de decir te habituaba al modo de hablar al modo de hablar el poema que no es el modo de hablar la novela ni el modo de hablar el periódico es otro entonces cuando tú ibas aprendiéndote esos poemas aparentemente con una gratuidad que no terminabas de entender después ibas entendiendo que te habías hecho un lector de poesía es decir que ese aprendizaje te había convertido en un lector de poesía a lo mejor no es el único modo de llegar a ser lector de poesía aprendiendo poemas de memoria probablemente otros muchos modos de leer poesía de aventurarse a la poesía pero lo que sí es cierto es que habitualmente la poesía requiere un cierto una cierta preparación es decir que cuando uno intenta leer poesía si no está preparado va a tener siempre una sensación de extrañeza porque va a decir por qué estos por qué es muy cortito esto por qué el poema por qué la línea no termina por qué es una línea corta por qué solo tiene siete líneas y no 40 como tienen las novelas bueno eso lo puede aprender muy fácil es que precisamente la brevedad de la poesía intenta marcar igual que el ritmo la intensidad de lo que se está contando por eso un buen poema tiene que ser un poema intenso porque la brevedad y el ritmo y las metáforas lo que están subrayando es precisamente la intensidad que vas a leer y es precisamente porque existe esa intensidad por lo que puedes leer solo uno dos o tres poemas porque luego tu sensibilidad quedaría saturada después de tres sensibilidades si el poema es bueno lees tres y tienes que descansar tienes que descansar para que de la misma manera que aunque ahora sea una moda absurda esta gente que va a hacer colas para ver los museos pues ni usted si usted está esperando dos horas para ir a ver un cuadro que sea un Rubens o un Velázquez yo me temo que usted tiene una sensibilidad muy aguzada o realmente después de dos horas cuando llegues delante del cuadro estás hecho polvo y veo muy difícil que el cuadro te dé te transmita todas las vibraciones que va que puede transmitir ese cuadro si has estado dos horas a pie a pino derecho como dicen a pie firme haciendo cola creo que ahí hay una contradicción que tampoco que no me toca a mí resolver pero creo que eso no es así no se puede ver un cuadro haciendo dos horas de cola y de la misma manera pues la sensibilidad del poema también requiere una cierta educación naturalmente estamos hablando de poemas buenos o de cuadros buenos no de cosas prescindibles bueno y esa es un poco lo que me habían pedido aunque creo que me he ido también por los cerros de Úbeda pero es que los cerros de Úbeda deben ser muy monos y debe ser muy agradable irse un poco por los cerros de Úbeda yo creo que he cumplido la misión en cuanto que les muy brevemente les he informado de lo que era la poesía de los 80 y como esa poesía se alargó desde luego por lo menos todos los 90 también y de alguna manera sigue porque hemos hablado de autores que viven actuales no me resisto a terminar con una leve conexión como he empezado al comienzo con las fotos que tienen delante esas fotos tan de los años 80 de ese mundo de lo que se llamó la movida sobre todo para decir una cosa simplemente eso tiene un mundo muy bonito por otro lado pero es un mundo que inicialmente no tenía nada que ver con la literatura es decir ese mundo produjo canciones produjo fotos produjo artículos produjo fotografías produjo cine pero produjo muy poca prácticamente ninguna literatura la literatura que se ha hecho sobre ese mundo o que hemos hecho sobre ese mundo se ha hecho cuando ese mundo ya había terminado entonces curiosamente cuando les digan a ustedes fulanito va a hablar de la literatura de la movida no se lo crean en la movida no había literatura había periodismo y había canciones y había música y había fotos y había cine pero literatura no había la literatura iba por otro lado es decir que estos poetas de los que yo he hablado que estaban haciendo estas cosas que he dicho de la poesía del silencio de la poesía de la experiencia o de la poesía del realismo meditativo estos son los poetas que escribían al mismo tiempo que había esas cosas y realmente no tenían demasiado que ver en principio por eso eso creo luego sí la posibilidad de ver que en ese mundo había una literatura pero la literatura sobre ese mundo se ha escrito después cuando ya todo eso estaba había terminado por lo menos había cambiado de forma que aunque haya parecido que no hemos sido fieles a esas fotos tan bonitas pues hemos sido muy fieles porque la literatura iba por un lado distinto a ese mundo más o menos no charniego que se ve ahí si bien ya he dicho que una de las cosas que predominaron mucho en los 80 era ese tipo de poema que hablaba de ir a tomar copas de noche que no era literalmente eso que se ve ahí fuera esas fotos pero sí esa sensación quizá la que ha tenido toda la juventud siempre de bueno pues querer vivir el mundo de la noche y esa aparición del mundo de la noche era algo muy frecuente en cierto tipo de poesía más realista del mundo de los 80 y quizá también el mundo de la noche podía aparecer en los metafísicos que de alguna manera trataban de hacer que la noche fuera un símbolo de algo que iba más allá de la noche misma ¿no? ese noche más allá de la noche que dice un título de Antonio Colinas pero bueno creo que con eso bueno espero que hayan tenido un panorama si es que yo no me he desatado haciendo tú me dirás pero bueno en fin muchísimas gracias tal vez si alguien quiere hacer una pregunta o dos este es el momento por una poesía mía hombre puedo no tengo de los 80 pero de los 80 o de ahora bueno pues entonces de ahora no de ahora hombre de ahora voy a leer el último libro como tú has dicho ha salido hace muy poco ya que lo tienes ahí me lo prestas el que se llama proyecto para excavar una villa romana en el páramo que es la idea de que los de que los poemas son como teselas de un mosaico y uno al ir viendo el libro pues va como descubriendo las teselas del mosaico y al final ve el mosaico entero o los fragmentos que queden del mosaico bueno como he dicho es un poema es un libro que tiene elementos melancólicos pero es que la melancolía es algo que existe y que no está mal yo como me tengo que quitar las gafas para leer voy a leer el último poema que es un poema que habla de algo así un poco vaporoso se llama señora de oscuro y gentileza amiga mía pase ya verá que estoy solo y no espero a nadie si hubo amistad y hubo placeres pero no sé ya donde quedan también hubo tormentas ríos enfangados puñales traición que le voy a contar lo bueno y lo peor se mezclaron pero predominó la rapiña y la estulticia porque suyo es el reino una copa claro champán naturalmente brindamos por el futuro sin futuro por la noche sin noche por la bondad sin seres buenos charlemos el barco va por un río de aguas verdes y se detiene un instante entre la jungla es el crepúsculo la sabida belleza del crepúsculo de anaranjada seda un beso encantado querida amiga de cerca usted tiene el rostro de mi madre joven de mi abuela en la cena de navidad de aquel joven amigo de ojos negros desnudo cuando estábamos juntos y hacíamos la vida gracias por venir son muy dulces sus labios me permite dormir hasta el próximo puerto soñaré en sus labios sus manos son muy gratas le agradezco que se quede a mi lado querida querida amiga la soledad el mundo la tristeza el barco se pierde en el verdor del río y los pájaros chillan a la luna da igual es hermoso y todo es lo mismo solo los pobres o cortos de espíritu solo los mermados de tensión inmaterial romos de corazón la temen o burlan Lev Tolstoy aquel genio de humanismo explosivo y perturbador la llamó bendita incluso dos veces bendita no es cuanto la precede solo su mismo ser y consecuencia el sabio la busca la mima la frecuenta y quien no oyó hablar del río verde y de su dulce selva muchas gracias esto ya no es poesía de los ochenta gracias pues nada como decía un poeta andaluz que tenía muchas de polla murió pero siempre decía en su caso era una lectura siempre terminaba los actos diciendo una frase que hay que decirla en andaluz que decía siempre bueno pues ahora a lo disfrute ahora a lo disfrute disfrute irse a beber una copita eso así que muchísimas gracias gracias aplausos aplausos gracias a lo disfrute